¡Suscríbete al canal! ¿Por qué dices los malos? Porque son los que están jugando contra Jordan ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Está jugando por acá, parece que igual pauseo un cacho Porque está volviendo con las hotkeys y todo eso Despacito, despacito va volviendo Mi jugador preferido del age mundial El grosso Jordan La verdad un tremendo jugador Y una persona sensacional también Y como digo, recién vuelve Entonces puso pausa Probablemente para cambiar las hotkeys y todo eso Me parece que este es su segundo game Desde que volvió Y se fue mucho, mucho tiempo Así que hay que ver si sigue con la habilidad que tenía Sería tremendo la verdad Verlo llegar Dice que su ambición es volver a llegar a 2K Así que, volver a llegar a primer lugar Quiero decir, así que nada Hay que ver Gusto estaba para ver el otro video Pero te lo bajaron por copyright Dicen por ahí Sí, copyright Es una poronga Ayer puse Estaba jugando con música Y me terminaron bajando el video Y todo En pausa Así que puedo leer un par de comentarios Hola Ignacio querido Dice por ahí Gus ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Estoy intentando prender el chat Acá al lado Recién vengo del stream de Jordan Tiene un problema en el sonido Dice por ahí Nahuel Mira vos Ojalá que lo pueda resolver El gigante Jordan Voy prendiendo la La tablet para poder leer ¿Se ve bien? ¿A mí se me escucha bien? Sí, porque ayer estaba jugando Mientras escuchaba Deadmau5 Porque tenía ganas de jugar y escuchar música Correcto Mr. Maxi Correcto A mí se me escucha bien Entonces ya vamos a poder volver Porque aparentemente Ya está corregido Lo que tenía que corregir Jordan Y vamos a ver un Arabia Aparentemente mongol Es que es lindo la verdad Ver un game Este con una civilización agresiva Para la vuelta del gigante Enorme Jordan Yo la verdad le tengo una pasión a este jugador Porque siempre juega perfecto Bueno jugaba ¿no? Ahora No sé cómo va a estar En shape Si va a estar bien No sé Si va a estar más o menos Para poder jugar acá Pero la verdad Bastante lindo que haya vuelto Me pone re contento Y que tenga la ambición De volver a llegar al número uno Es tremendo Y estoy totalmente Soportando el oso Y su fan Así que ojalá que llegue A ser primero del mundo Nuevamente Le tengo re contra Cariño Vamos a ver ¿Qué dice por ahí la gente? Saludame a River Dice por ahí Lucas Rose ¿Cómo estamos? Un gran saludo Buen día amigos Y River Dice por ahí Through Flames Voy a Intentar pensar Que eso no quiere decir Que no soy tu amigo yo Y los del chat Sí Así que no sé River ¿Por qué cambiaste tu voz? ¿Por qué me acabo de despertar Y es re contra Temprano? Bueno no sé si es temprano Pero ayer me fui a dormir Tab Capaz que sea por eso Que recién me despierto Tengo que tomar un café Y esas cosas Oh River Se cuenta que ahora en un rato A las 3 de la tarde Argentina Sería 18 GMT Empieza la Nations Cup El domingo Hoy trae de todo Sorpresas Primero con España Contra Chile Después vamos a ver también A Argentina Contra México B Así que vamos a ver Unos partidazos Totalmente José Mirabal Pero no lo quería decir Así tan No lo quería decir Tan abiertamente Viste Uno hace lo que puede Ya está yendo a agarrar El primer jabalí ¿Se le va a morir El aldeano? Me parece que el aldeano Se muere Se murió el aldeano Nomás Jordan pierde un aldeano Si alguien tenía la duda De que estaba Rusty El alemán Ahí tienen la respuesta Está muy muy oxidado Perdió un aldeano Contra el jabalí Y eso es que el jabalí Está tremendamente cerca Así que no es normal Ver que pierda Aldeano con jabalí Ningún dos acá Ni Jordan Ni nadie Pero Ah el segundo jabalí Ya era Mirabos Impresionante Entonces perdió un aldeano El alemán La verdad La verdad Se re nota El oxidado que está Y no agarra los ciervos Nada No tiene Acá están los ciervos Los encontró Si los encontró Podría haberlos agarrado Parece que Este Va a poner un molino Cerca supongo O al menos va a querer Matar los ciervos Y después poner un maderero Eso supongo Este Es lo que me parece Que va a terminar sucediendo Por acá Son casi las dos de la tarde En Argentina Dice por ahí Micaela López Si Correcto A las tres Vamos a ver La Nations Cup Es más En un rato Voy a parar el stream Me voy a comer un rato Ah mira Puso molino Interesante que haya puesto molino No me gusta mucho esta decisión Porque Va probablemente ir Scouts Y tiene 20 de población O sea Está bastante atrasado Justamente porque perdió El Aldeano Y acá parece que hay Guerra de Scouts Por el medio Hannibal le pega Pero Jordan también Yo creo que va a terminar Ganando por acá Jordan Rápidamente Hannibal Retira Justamente su Scout Para no terminar Prendiéndolo Y si lo pone arriba De la colina Podría llegar a perder El Scout Jordan Uy mucho cuidado Porque ahora con el ataque extra Por haber llegado a Feodal Hannibal Termina el Scout de Jordan Jordan con un Aldeano menos Y sin Scout La verdad No viene bien el Alemán Que tiene 20 de población Como había dicho Al menos 19 horas Porque perdió el Scout Y solo tiene un madrero Con dos molinos Alguna decisión medio rara De parte de él Pero aparentemente Como tenía los cuatro ciervos Debe valer la pena Supongo yo Tenía cuatro ¿no? Puede ser que haya tenido cuatro Si acá hay un cadáver Pero igual solo veo un cadáver En fin Con cuatro ciervos Lo puedo aceptar Puedo vivir con eso Ya está poniendo el estable El alemán Parece que vienen poniendo el estable Por acá Hannibal también Hannibal es un 2K Un... Ahí está 2013 De rated Hola River Dice por ahí Miguel Blanca ¿Cómo estamos querido? Este amigo del Age ¿Qué más? Tenemos Jordan 23 Te amo También parte del mismo Mismísimo Miguel Blanca Qué ricos mocos Dice por ahí Patricio Argentino Hace frío Perdónenme muchachos Soy un asco Lo sé Pero uno tiene que cuidar Su... Tiene que cuidar Uy mucho cuidado Por acá Igual tiene poca vida El scout de Hannibal Más para explorar Que para poder intentar Hacer algún daño Por acá Y manda a los scouts Ya directamente A la base de Jordan Probablemente Intentando aprovechar De su... Oxisitud No sé cómo se dice Del hecho de que está oxidado Para poder intentar sacarle Uno o dos Aldeanos Ahora mientras Todavía empieza el game Para poder sacar Una diferencia más grande Después Y vemos que ya Empieza a cerrarse Por completo El francés No me gusta para nada La manera en que se está cerrando Porque claramente Quiere sacar una ventaja Justamente cerrándose full Podría tranquilamente Jugar abierto Yo creo Hubiera sido una opción Más interesante Para los viewers Quizás Pero Jordan Aparentemente También se va a cerrar Al menos por adelante Supongo que va a terminar Cerrándose por los costados También en cualquier momento Viene ahora intentando Hacer algún daño Con los dos scouts Más explorando Que hacer daño Por ahora Igual ya tiene El mapa bastante Bastante explorado Por acá Pero claro Mantiene a los scouts Arriba de la colina Que es donde puede llegar A pasar el francés A intentar hacer algún daño Así que inteligente Por parte del alemán No más Y aparentemente Está agarrando ahora Si su cuarto ciervo Eran cuatro Para los que tenían la duda Por ejemplo yo Ahí están los cuatro ciervitos Que había agarrado Jordan Está agarrando El cuarto No más ¿Qué dice por ahí La gente? River Que voz de resaca Algún día vas a castear Que hijo de puta No, no Jamás No forman parte De mi De mi retrospectiva Como caster Mucho cuidado por acá Porque tiene un montón De scouts Aníbal Mientras Jordan No tiene La misma cantidad Parece que tiene cinco El alemán Unos seis Por acá El francés Pero tienen que tener cuidado Acá al micrar Porque tienen la colina El francés también Ahora Jordan Se va cerrando Por adentro Interesante parte De Jordan También mandando acá Un lancero Importantísimo Este lancero Estoy medio atrasado En el game Parece, ¿no? O al menos Debo haber puesto Un spec delay Bastante grande Supongo yo Voy a ver Si puedo cerrar esto Que a veces Viste A veces termina siendo Un problema De conexión Igual parece que no Igual parece que estamos En vivo nomás Y en directo Con Jordan Parece que se va a cerrar Por acá también Con casas Inteligente De parte de Jordan También empieza a crear Casas del lado derecho De su mapa Tiene que sacar Un lancero más O al menos eso me gustaría No, tiene un Ya está Pensé que Aníbal Pensé que Aníbal Iba a seguir sacando Scouts Pero tenemos Claramente acá Que apenas tiene Sus seis scouts Que ya había sacado Y obviamente Va a intentar hacer Algún daño Mientras está Totalmente cerrado ¿No? Que es justamente Lo que Lo que tiene que hacer Uno cuando juega Con una gran cantidad De scouts Es peligroso Mantenerse abierto Jordan lo sabe Se está cerrando Por la izquierda Y Aníbal lo sabe Ya se cerró Por completo Como alto Vietnamita Normal Normal Esto en buble Hoy en día Cada vez más La gente se cierra Así grandote No me gusta mucho El estilo de juego De cerrarse así Al principio Viste Minuto 8 Ya estar completamente cerrado Me molesta mucho Pero parece que es La manera más segura De jugar Así que está Perfecto Nomás Por parte del francés Jordan tiene un Eliano parado Ahí está Tendré que moverlo Perfecto En cualquier momento Va a querer hupear a Castillos Mandó a los helenos Ahora medio tarde En mi opinión Podría haberlo mandado Un cachitito Antes quizás Y ya hupear No sé Minuto 17 Tendré que tener un medio Pero se va a trazar Un poco Por haber mandado Un cachitín Más tarde Le herrería La posición Tampoco Me gustó En absoluto Podría haberla puesto En diagonal Para poder terminar De cerrarse Pero Nada grave Por ahora Ninguno de los dos Se hizo gran daño Parece que dejó De sacar Scouts También Jordan Lo que es la decisión Correcta Obviamente Tiene que Pasar Castillos En cualquier momento Vamos a checar La economía del francés Ya cliqueando Up a Castillos Tiene apenas un maderero También Esto me parece raro Normalmente En guerra de Scouts Siempre vemos Dos madereros Quizás por ser mongol Hayan agarrado Los siervos Y no precisaron Dos madereros No lo sé Puede ser Interesante Que ninguno de los dos Haya hecho justamente El maderero Igual tenemos Bastantes parecidos Y en número de aldeanos Iguales Entonces tenemos acá Jordan probablemente Consiguió Volver a sacar La diferencia Esa que había perdido Por haber perdido El aldeano En edad media Así que por ahora Parece que Jordan Está jugando mejor Sin duda Tiene un Scout Si no me equivoco Dos Scouts Más Tiene el alemán Y teniendo en cuenta También que Bueno un Scout Más Teniendo en cuenta Que tiene un lancero Pero tiene un Scout Más Más Obviamente también Tiene el Este El aldeano Que perdió Igual consiguió Meter un tiempo Un tiempo parecido Así que perfecto Porque el alemán Consiguió Revertir La gigante diferencia Que le habían sacado En edad media Es bastante peligroso Igual vamos a checar Porque parece que va a haber Una guerra de micros Sin embargo el francés Se retira No quiere pelear Tiene menos Scouts También Este Ahora ya tiene El más uno de defensa Sin embargo Que va a ser Totalmente importante Para esta pelea Jordan Ni siquiera tiene Pureza de sangre Está peleando acá No debería pelear No tiene la pureza de sangre Ni el más uno de defensa Recién ahora Se dio cuenta El alemán Parece que viene Este un poco oxidado Como habíamos notado antes Sin embargo La pelea no fue Del todo mala Parecidos Parecidos Los puntajes Por ahora Y Jordan Ya está completamente cerrado Así que no va a tener Demasiado problema Uy Va a perder el aldeano Que lo está cerrando Por acá Se debe querer matar En este momento El alemán La verdad Este agujero Va a poder terminar Siendo algo peligroso Si no tienen cuidado Sobre todo Para cuando lleguen La hora de jinetes De parte del francés Que viene Mucho Mucho mejor En este momento Ya pasó Ya está poniendo El centro urbano Ahora Jordan También con el centro urbano Probablemente otro más Acá Ahí está Los tres centros urbanos De Jordan También los tres Centros urbanos Para el francés Por acá Y otro aldeano más Podría No ahí está Perfecto Peleo desde arriba De la colina Ahí está Lo más bien De parte del alemán Se termina de cerrar No más Tiene un solo establo Jordan Ahí dice Sex sorry Wrong key Wrong hot key Sería de parte de Jordan Tienen las Este Las teclas de acceso rápido Mal puestas Así que En fin Viene Viene raro Jordan viene intentando desoxidarse Qué felicidad Verlo jugar Después de tanto tiempo La perfección Alemana Traducida La ley of empires Me parece sensacional La verdad Qué color juega Jordan Jordan es el azul Por ahora Soy de CBA Estoy la calefacción Boludo Dice por ahí Agustín González Rivera ¿A qué hora juega Argentina A? ¿Vas a castear S O España vs Chile A? España vs Chile Juegan antes de Argentina Contra México Así que voy a poder Castear los dos Me parece Para los amantes De la ley of empires La felicidad A la flor de la piel Mostrando Obviamente Los Las cuatro Los cuatro países Hispano hablantes Ahí España Chile Y obviamente Argentina y México B México B que tiene a Dark Knight Tiene a Heimdall Tiene jugadores que yo consideraría De México A Así que la verdad Muy muy interesante Game Tenemos hoy sin duda Parece que viene intentando Entrar al francés Por ahora Pero Jordan rápidamente Manda a dos aldeanos A Gualer Con Casas Un poquitito atrás Nada grave Bajo el sol Todavía Nada nuevo Dirían Los poetas Está por ahí Rotter ¿Cómo estás Rotterdam querido? Todo tranquilo Hoy va a castar Conmigo La copa de las naciones Así que está por ahí Nomás En cualquier momento Se va a meter al TS Y vamos a poder chequear Las gigantes Naciones Jugando Para representar Sus colores Ahora entiendo Por qué calificaste A los vietnamitas Como malos Dice por ahí Eagle Branca ¿Será por su wall? No lo sé Hay que ver Igual Vietnam Siempre fue el enemigo ¿No? Bueno, no sé Yo solo miré Hasta Rambo 4 Creo Rambo 4 El enemigo era Vietnam Todavía No sé hoy ¿Será Irak? No, me parece que irá ¿Cuál era? Afganistán Supongo No me acuerdo más En fin Tengo que volver a jugar Mediolofonor Estaba intentando buscar Mediolofonor Alaya de Assault Pero no lo encuentro Por ningún lugar Así que el que sepa Dónde bajarlo Que funcione Para Windows 7 Me lo paso urgente Por favor Tengo unas ganas De jugarlo Tremenda Y vamos a chequear Porque ya tiene Tres centros urbanos Hannibal Tiene dos aldeanos Más que Jordan Así que nada grave Todavía Tenemos booms Bastantes Bastantes parecidos Por acá No se sacaron Diferencias grandes Parece que Jordan Tiene tres aldeanos parados Ahí está Los movió Perfecto por él Hannibal Parece que tiene Todos los aldeanos Moviéndose Sacó un monje Lo que es importante Jordan poniendo Recién ahora El segundo establo Probablemente le permita Tener un boom Un poco mejor Esto de sacar El establo más tarde Sin embargo Tiene que poner Un monasterio Si o si No se si Cuando él se fue Ya era el metagame Poner un monasterio Para cuidar a tus jinetes Y obviamente Convertir y curar Pero también Tenés que tener en cuenta Que el hecho De estar oxidado También te hace olvidar Un par de cosas Quizás Olvidarse Poner el monasterio También Puede haber sido Una opción Ya está agarrando piedra El alemán Parece que el francés Y tenemos acá La guerra mundial No francés Contra Alemania Parece que va a querer Pelear acá Jordan Pero tienen que tener cuidado Porque tienen los dos monjes Acá arriba de la colina Aníbal No que el hecho De tenerlo arriba de la colina Hago una diferencia Pero Pueden convertir Dos camellos Y podría terminar Siendo el fin Para Jordan Al menos En ejército Checamos por acá Que sigue Pusheando Loga Aníbal por acá Pero mucho cuidado Por acá Podría llegar a matar Un aldeano Dos Con los scouts Jordan Perfecto Por él Mató un monje Peleó perfectamente Nomás El alemán Mató ya Un monje Mató dos De hecho Monjes Pero le convirtieron A menos dos camellos Por ahí Tienen que volver Ahora con el ejército Sin lugar a duda Y siguen sacando camellos Full Ninguno de los dos Se acogió Así que no van a poder ser Muy agresivos Por el momento Parece que están jugando Ambos Bastante defensivo Bumeando Ver qué es lo que sale Jordan Ahora tiene bastantes Salganos parados También tiene que Si o si Empezar a poner Un par de granjas Más Quiero ver la economía Del gigante alemán Por acá Tiene bastante oro Muy mal Ahí el balance De economía Pero parece que se dio cuenta Jordan rápidamente Ahora si mandando Todos los salganos Que tenían oro A la madera Así que perfecto Por el alemán Tomando la decisión Correcta De no tener 1500 1600 de oro En la banca Porque podría llegar A ser un problema Un poquitito más tarde Si le ganan El loop A imperial Ponido el cuarto Centro urbano En francés Por acá Probablemente Para poder mandar Full aldeanos A piedra Intentar meter Obviamente Esos mangudai Que van a tener Que salir Tarde o temprano Para ambos Recién ahora El alemán Sacando la pureza De sangre Bastante Bastante Tarde Si me preguntan Yo lo hubiera Sacado quizás Al upear A castillos Mientras upeas Podés sacar La pureza De sangre Igual no fue Grave Porque Ninguno de los dos Atacó Grande Este todavía Ambos Jugando bastante Bastante Defensivos Yo estoy Ansioso Para ver La pelea De mangudais Que se va a formar En cualquier momento Porque Jordan Tiene una posición Táctica Muy muy ingeniosa Puede poner Los castillos En las colinas Importantes Manda después Los mangudais A localizaciones Estratégicas Copadas Como Raidar la madera Raidar el oro Raidar por todos lados Y obviamente También va a poder ser Bastante agresivo Con los llamados Mangudais Lo que si no vamos a ver Es arietes de asedio Teniendo en cuenta Que los mangudais Los matan demasiado rápido Así que quizás Los lanzapiedras Van a ser nuestra opción Por hoy O sea Hay que esperar Hay que ver Denme un segundo Que voy a tomar Un traguito de agua Mientras leo sus comentarios Frío Frío en San Pablo ¿Qué les puedo decir? Espero que no me hayan escuchado Sonándome los mocos Acá aparentemente Poniendo la universidad Ya el alemán En cualquier momento Va a cliquear A Imperial Ya tiene la economía necesaria Para poder ir a Imperial Si compraron No sé 200 de comida Tranquilamente Podría subir Parece que no puso mercado Vamos a ver si El francés Si puso mercado No creo Uno de los dos puso mercado Entonces van a Tener que optar Mira que grande Jordan Shaw Esperando un minuto 34-24 Tenemos al francés Que upió 5 segundos después Rotter Estás bienvenidísimo De unirte a TS En este mismo instante Y comentar conmigo Si estás por ahí Hoy juega Argentina En la Nations Pregunta Gastón Si hoy Hoy en una hora Una hora y media Más o menos Juega a las 3 De la tarde Argentina 18-0-0 GNT Así que en cualquier momento Mucho cuidado por acá Porque parece que Aníbal consiguió Poner un castillo Bastante lindo Arriba de la colina En esta localización Y viene con una enorme Cantidad de camellos Por acá El francés Mientras Jordan Intenta poner el castillo Va a perder Una enorme cantidad De camellos Acá el alemán Si no tiene cuidado Porque justamente Tiene 4 monjes El francés Vamos a ver si Esta catapulta Llega a pegar A los aldeanos Que están poniendo el castillo Sería tremendo Por acá Pero parece que Jordan Más conseguí terminar De poner el castillo Tiene que guardar Los alemán Muy rápido La verdad Y ahora sí Matando a los monjes Matando ahora también Algunos camellos Que tiene por ahí Excelente por ahí Mata Un monje Mató un camello Mató también En la catapulta Que tenía por ahí En este momento El francés Y en cualquier momento Tiene que poner algún otro castillo También Para poder empezar La Trap War La llamada Guerra De lanzapiedras Que siempre se hace Al principio De imperial Para poder intentar Matar los castillos Enemigos Es lo que hay que hacer Al pasar imperial No cabe duda Obviamente Cuando la civilización Depende tanto y tanto De las unidades Del castillo Como lo son Los angudai Como lo son Con los mayas Los plumas Tenés que siempre Sacar muchos lanzapiedras Rápidamente Para poder intentar Pullar lo más rápido posible Viste Curious Tops Así parece Invíten a Rotter Rotter Si estás por ahí Entra Yo ya lo invité Primero Bailando En fin Tenemos la arquería Obviamente De parte de Jordan Probablemente Para sacar Dactilera Y para Son Tactics Que son Justamente Las tecnologías Que usan Los angudai En cualquier momento Debería empezar A sacar Ahí está Los lanzapiedras El problema Acá es Claro Obvio Muy Muy Mostrable Tiene tres castillos El francés Apenas un castillo Para el alemán Los lanzapiedras Van a salir Mucho Mucho más rápido Para el francés En este momento Así que Jordan Si o si Tiene que empezar A poner más castillos Y obviamente Acelerar esa producción De lanzapiedras Al máximo Quizás sacando Incluso Leva Lo más rápido posible Ya tienen Dos lanzapiedras El francés Tendría que usar Tres, cuatro Mangudai Jordan Para matar Uno de los dos Para poder igualar Un poco esta pelea Que claramente Va pintando a favor Del francés Que ya está poniendo Su cuarto castillo En este momento Tuvimos un game Muy defensivo De parte del francés Por ahora Así que ya saben Porque está escrito Los balos En la parte superior De el mapa Donde ven el score Y también ahora Jordan también Intentando reparar El castillo Mientras pone justamente El tercer castillo Debería ponerlo En cualquier momento Ahí está poniendo El tercer castillo Un poquito arriba Ahora claro La guerra de Trebs Muy obvia Muy clara Nada llamativa Igual parece que El francés Le está pegando Abajo de la colina Mientras Jordan Parece que Le está pegando Por arriba Así que bien por el alemán En ese punto Que ya tiene Sus tres lanzapiedras Pegando al lado del enemigo El francés Tiene los cuatro lanzapiedras Pegando al lado del enemigo Me parece que Ambos castillos Van a caer Para ser honestos Con ustedes Por ahora Me parece que Es eso lo que va a suceder Jordan No está produciendo Una lanzapiedra Del castillo superior Tiene que seguir sacando Urgentemente Lanzapiedras Va a perder el castillo El francés Perfecto por Jordan En este momento Que ya le está pegando Al próximo castillo Ya Me parece Ahí está Ya puede pegarle Con ese lanzapiedra Igual lo desmontó Pierde el castillo Ambos jugadores Igual Jordan Está poniendo un castillo Nuevo Por arriba En este momento Vamos a ver Si consigue Pegarle ahora Del castillo Que tiene por arriba Si el francés Me creara un poco Con los manguay Podría terminar Siendo bastante grave Para Jordan Vamos a ver Que es lo que sucede Por acá Intenta pelear Con Aldeanos Jordan No sé lo que está haciendo En este momento Probablemente intentó Cliquear a reparar Y le salió mal Y ahora claramente Jordan parece que va Intentando dominar Por arriba Mientras el francés Va pegando Con los manguay El lanzapiedra Repara Repara Alemán Repara Ahí está reparando Más Perfecto Por Jordan Que sigue dominando La colina Matando un castillo Más Había subido más tarde Teníamos miedo De lo que podría pasar Pero claramente Jordan en este momento Dominó la colina Que tan importante Es y a eso Me refería Con puntos estratégicos Aunque se nota Que está oxidado Pero después Todo lo que quieras Dominó la colina Y está usando Todo el mapa Su ventaja Este medio La verdad Es muy muy importante Repara Con por lo menos 15 aldeanos El alemán Va matando Los lanzapiedras Enemigos Que están Localizados Abajo De la colina Saca la química Obviamente Para mejorar Tanto los lanzapiedras Como los manguay Perfecto Por el alemán Vienen peleando Desde arriba De nuevo Podría incluso Mandar algunos manguay Para intentar Snipear Los lanzapiedras Por ahora Pero parece que no va a ser así Sigue bastante defensivo No tiene muchas unidades Por ahora Va matando más Y más lanzapiedras Del enemigo Mientras Aníbal Intenta snipear Uno, dos Lanzapiedras No consigue Mató uno solo Y mientras Jordan Mató una gran cantidad De ejércitos Ya tiene los elite Mangudai Mató todos los lanzapiedras Del francés Jordan Gigantesco El alemán Demostrando Este Claramente Que aunque no pasó Este No pasó bien A Imperial Con apenas un castillo Me parece Que acá Dominó completamente La parte importante Del mapa Ahora va a poder Pullar tranquilamente Si este Se le da bien la cosa Tiene una gran cantidad De Mangudai De elite De elite Perdón Justamente acá Defendiendo Sus lanzapiedras En una posición magnífica Donde obviamente Aníbal no puede llegar Y snipear Matar dos Tres Lanzapiedras Con algunos tiros Porque Jordan Domina La colina Gigante El alemán Miren que grande La verdad Este parecía todo Para el francés No consiguió sacar La diferencia necesaria Se durmió un poco Acá con el ejército Sin embargo Ahí está Mató otro castillo más Jordan Tiene dos castillos Contra apenas Un castillo De parte de Aníbal Tenemos una diferencia Ahí casi de 1400 puntos De score Tremenda La verdad Para Jordan Miren que bien Ya debe traer La dactilera Porque miren que rápido Que pegan esos Mangudai Nomás mató Todos los lanzapiedras Y ahora tendría que volver Ya tiene los Zuzar También Jordan Gigante Por él Para poder usar Los de escudo Intentar raidear Quizás en un futuro No muy lejano Y tiene los tres Zuzar Ahí que no va a sacar Más probablemente Para poder Mantener esa producción De Mangudai Constante Y en cuanto mate Este castillo Va a tenerla Muy muy difícil Aníbal Para poder defenderse Sobre todo Porque ahora ya tienen Los Zuzar Contra los guerrilleros De élite Van a ser Totalmente Mortales Gigante Jordan La verdad Por acá Lo que van haciendo Este contra un 2K No juega Tengan en cuenta Que no juega Hace un montón De tiempo Jordan Ganándole un 2K De esta manera La verdad Tremendo Tremendo Por él Ganando 100% Con la estrategia Porque no fue velocidad No fue nada Fue estrategia Fue haber dominado La colina No haberse desesperado Cuando tenía menos lanzapiedras Pegándole primero A Castillo A los lanzapiedras Todo perfecto Y el GG De parte de arriba Haciendo que nuestro alemán Termine ganando El game Gigante Jordan La verdad Tremendo Que lindo Verlo jugar de nuevo A este jugador Me pone Me emociona Me parece que me quiquearon Del room Que hijo de puta Vamos a checarlo Tengo en la Viewer List Por acá Ahí está Muy muy lindo Que onda muchachos Todo tranquilo Son las 2 y 12 Así que en 40 minutos Debería empezar El stream De la Nations Cup Ahora jugale vos Chabón Pero ni en pedo No en este momento Vamos a ver Que cuenta Facebook Me puede saludar Que hoy es mi cumple Dice por ahí Miku Que ray ¿Cómo estás? Miku ¿Todo bien? Feliz cumpleaños Queridísimo amigo El Age Te deseo Todo de lo mejor Tremendo Jordan Dice por ahí El Branca Feliz cumple Kuwait Dice por ahí Matías Un lindo chat Tenemos ahí Todos amigos Uhhh Mirá vos Graal Artigas Donó 5 dólares Muchas gracias Querido amigo El Age La verdad Me emociona Muchísimas gracias De verdad Te agradezco De corazón Me había saltado La alerta ¿Viste? Porque no las conozco Bien Pero muchísimas gracias La verdad Eso es un grosso total River Haceme un hijo Dice por ahí Cristian Molina No por favor Veníte a Brasil Y vemos lo que hacemos Oye River Me balearon Me balearon De mierda Me balearon en Bully Por auto hotkeys Y mirá Bully es un barrio bajo Últimamente Si no Si no te cuidás la gorra Te balean Viste Nada Si te banearon Aplaco En algún moderador Puedes entrar Al forum Al foro de Bully Entras acá Mirá Foro Entras a Bully.com Acá están los forums En algún lugar Acá está Y acá ves Van a Peel Acá está Y ahí clic Clicas en Create new thread Mirá Está Luigi Mirándolo Así que acá Clicas Create new thread Y tranquilamente Podés Preguntar Por qué mierda Te banearon Igual si tenés Razor Alguna de esas Si tenés Esas Esas cosas Del mouse Viste Que clickeás una vez Y te hacen 300 granjas Es prohibido Y te recomiendo Nada Mantener el perfil Bajito Hasta que te Desbanen ¿Por qué no quieres Jugarle vos River Si ganás 11 Si me quieres Jugarle juego ¿Será que quieres Jugar? Vamos a preguntarle Play No, mejor no Porque no sé Me da cosa Ya está con un Con un francés Ahí A lo mejor Quieres jugarle al francés Que se yo Dénselo amigos Supongo Saludos de Intusangó Terry Dice por ahí Tincho Un gran saludo Intusangó Querido amigo De Age Tusangó Gigante Enorme Están jugando Tatito Contra Daut En el HD Dale River Dice por ahí Aldo Yo prefiero Jordan La verdad Ese general Altigas Es el Carlini De España Wow Sensacional Tenemos un Carlini De España Si Lucas Catella Positivo River Argentina A qué hora Juega hoy Pregunta Plotter De la Costa Juega en 45 minutos Jordan Still Noob Dice por ahí Cris Igual creo que Esto es inventado Por parte del Puerco Negro Vamos a poner acá En rating A ver si está Por acá Puerco Ahí está Che ¿Cuál fue el puntaje Más alto De Jordan? Buena pregunta Vamos a chequearlo Estaba en algún lugar Por acá Supongo A ver Te voy a decir Por acá A ver Era este chabón El que lo posteó Search User Topics Uy Es que es Uy El chabón Este postea Rex Ahí está El rated Más alto De Jordan En RM1 Contra 1 Este Es 2546 Ya estuvo Más alto En otras plataformas Pero en esta plataforma Bulia Ahora RM1 Contra 1 Es 2546 Rever Tengo arroz Del 2001 Te sirve así Por supuesto Mándamelo Jeje 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 I'm Chris y Jordan En una partida Se imaginan Me muero Jeje Viene ahí Agustín Está perfecto ¿Por qué no? Hola Llegué tarde No Ni siquiera Empezó El streaming De la Nations Cup Que va a ser ahora En 45 minutos Lo que pasa es que me emocioné Lo vi a Jordan acá Jugando Y dije No, tengo que streamearlo No puedo No streamearlo Y yo Y yo En 1635 En 1635 En Steam Dice por ahí Álvaro Romano Está perfecto Juego hace dos semanas Bastante Mentira Re poquito A ver cuando No sé Yo juego hace 2011 Entonces hace Siete años Seis años No sé en qué año estamos 2010 capaz que juego Tirar like ese River Like que like Al streaming Yo siempre dejo like Porque yo soy buena onda No soy un gato Que es baleado en Bubly ¿Vas a pasar el game De Jordan y Monoz? Ya los jugaron Podría pasarlo Pero nada Me parece que no No creo Claro En Bubly decís churro Y te balean Tiran Jordan Pregunta Camilo Morales Sí, tiran Jordan El gran El único El gigante El monstruo El alemán El único El que vale la pena ver ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Ya todos dejaron like? River ¿Estás en Twitch Y YouTube? No, solo Solo YouTube Por ahora Igual tengo canal En Twitch Si quieren suscribir ¿Viste? Vamos a ver River Uy Pero no lo uso mucho Porque a los pibes No les gusta Porque no No se puede elegir calidad Todavía Ya Acá está Te puedes Suscribir Supongo Lo tengo hace muy muy poquito Antes usaba Uno que era Celiales of Empires Ese tiene más suscritos Pero no sé No lo uso La verdad Porque mucha gente Se le tilda Para ver en Twitch A nosotros Los sudamericanos ¿Puedes contar algo Del clan Tirant? Son Es un ¿Cómo se llama? Un huachín De Arabia Saudita Que es multimillonario Porque no sé Supongo que debe tener ¿Viste? Esos que tienen En el patio Petróleo Y no sé qué Este Y pagan A los del clan Van pagando A los del clan Para unirse Para jugar torneos Hace torneos De miles de dólares Los invita a Dubai Entonces Él tiene A los mejores del mundo Básicamente Tiene a Dout Tiene a The Viper Tiene a Jordan ¿Quién más está? De los grandes son eso Después tiene a Río También que es un jugadorazo Tenía a Jitba En su época Que es el mejor De Emer Del mundo Al menos lo era ¿De dónde eres? Pregunta Dark Gree Soy de Buenos Aires Pero vivo en San Pablo Hace mucho mucho tiempo ¿Cuál torneo De esta parte Del continente Es parecido A la EuroCoop? Ninguno por ahora Creo que no O sea Va a haber Va a haber uno Que va a estar Muy muy bueno Pero no puedo hablar De eso No me dejan Me pegan ¿En qué Twitch Es mejor que YouTube? Me pagaría más YouTube no gana Un mango Pero Pero no No me preocupa mucho Lo hago por diversión Entonces No pasa nada Porque una vez Intenté Probé de streamear En Twitch Pero a mucha gente Se le trababa Y para que la gente Se trabe Y no sé qué Por unos 5 o 6 dólares más La verdad No da Cualquiera Prefiero Prefiero streamear Por acá Y que todo el mundo Pueda ver Que todo el mundo Pueda disfrutar Pero realmente Están jugando Un mapa diferente Entonces Tenemos a Islas Nomás de parte De estos jugadores Tenemos a Jordan El azul Obviamente el alemán El gigante El monstruo Que está volviendo Y tenemos a Aníbal El francés También como persa Ambos jugadores Están jugando como persa Amigos de Leish Pone por ahí Matías Bernskoal Reporteño ese River Dice por ahí también Claro Igual vivimos en Brasil Hace mucho mucho tiempo Me quedó Poca cultura Porteña No te pagan Pero te queremos Te donamos arroz Amigo Claro Mándenme arroz Prefiero un puré de papa Igual Parece que están Pauseando Claramente Jordan Intentando volver A poner las hotkeys Correctamente Hay que ver Que donde está Calentando los mapas Dice por ahí Aioria Si parece que está Eligiendo diferentes Mapas para poder Volver al age Despacito Despacito No tengo micro Bueno Ya jugó O va a jugar Jordan Está jugando Está jugando En este mismísimo Momento en vivo Te pagamos Con dulce de leche Dice por ahí Walter Que lindo Al final juega Jordan La NX Me parece que va a jugar Sin embargo Ya perdieron Están en la Silver League Ahora Perdió con Chile B Alemania A Si no me equivoco Tú no cobras Por stream XD No No cobro Por stream XD Yo no pongo XD En una oración Desde el Yo diría No sé 2007 Cuando alcance La pubertad No mentira Usa la letra Que quieras Rotter Entra Al TeamSpeak Estás ahí No Está por ahí Nomás Lucas Fava Tiene un mapa Medio choto Jordan En este momento Porque si Si doquea atrás No tiene pesca Y si doquea adelante Si doquea bien Ponerle Acá tendría un poco de suerte Tiene tres pescas grandes Pero acá en el medio No tiene absolutamente nada Así que no me gustó mucho El mapa de Jordan Va a tener que tener Un poco de suerte En el dock Hay que ver Qué es lo que sale Bueno no Dos aldeanos Uno para el dock Otro para el jabalí Hay que ver Si ahora su Su start de islas Sigue bien Porque islas Es totalmente Dependiente del comienzo Uy ya mató Una abeja mal Tremendo Vamos a ver Voy a abrir el TeamSpeak Porque en cualquier momento Va a llegar Rotter Y voy a necesitar Antes de la Nations Uno o dos minutos Para poder Setear el streaming Y todo Ahí está Perfecto Buenísimo Me olvidé de pasarle Contraseña nomás Genial Es un culiao Es a cero ¿Está cero por ahí? O estaban discutiendo Nomás Perfecto Entonces tenemos acá Ahora lo que Lo que estaba diciendo Justamente El start de islas Es totalmente Dependiente Perdón El game de islas El mapa de islas Es totalmente Dependiente del start Si tenés un mal comienzo En islas Ya está Como que No traes mucho que hacer Y Jordan Casi pierde el scout Ahí intentando buscar El jabalí Hablando de Rusty Hablando de oxidado El alemán Volvió a jugar Y parece que no terminó De comer su propio jabalí Va a perder el scout Perdió No te puedo creer Perdió el scout Chabón Hablando de oxidado Muchachos Perdió el scout En islas Eso sí que no lo veía Hace mucho Mucho tiempo Vamos a ver Porque me parece Que tiene Tiene un aldeano menos Que Tiene un aldeano menos Que Aníbal Y dos pesqueros menos Que Aníbal En este momento Jordan Viene muy muy atrás El alemán Un start Totalmente confuso Raro Poco objetivo Claramente está oxidado Estoy seguro Que no le va Uy Se olvidó la casa Se olvidó la casa Se olvidó la casa Pero está sacando telar Una jugada De River Plantation Diríamos Qué onda Rotter Cómo estás Querido Todo bien Y vos Ahí me estoy metiendo En la sala Así que no No voy a poder seguirte Pero te miro Mientras tanto Del stream No Está bien Está perfecto Contra oxidado Está Jordan Tiene Tiene un aldeano menos Y pasó después Y tiene un pesquero Menos también La verdad Y se olvidó la casa De nuevo Viene muy muy De a poco Va a volver De a poco Volverá Estoy seguro que sí Mi jugador preferido De la historia Jordan Así que Estoy seguro que No le va a demorar Mucho en volver al top Igual Parece que Aníbal Doqueó bastante Bastante atrás Así que no creo Que haya mucha Mucha acción En feudal todavía Va a probablemente Jugar defensivo Dejar algunas galeras Paradas Jordan probablemente Lo mismo Por haber upeado mal Arrancó jugando Viste Distintos mapas Jordan Un poquito de Arabia Ahora un poquito de Islas Si bueno Por él Tiene que Por todos lados Claro Tiene que volver A ir jugando Yo supongo que va a querer Jugar la Nations Cup En la Silver League El Alemán Y tiene que ir jugando Viste De todos los mapas Intentar volver A poder hacer un Grush decente Este Grush Por ejemplo Fue malísimo Upeó Minuto 10.30 Con apenas 21 aldeanos Perdió el Scout En Islas Así que de a poquito De a poquito Irá volviendo Es verdad Lo perdió Contra Lo perdió Contra el Jabalí Tremendo Interesantísimo Los Grush Y encima Hay de todo Para ver Qué cosa ¿Por qué ¿Por qué minuto Vas vos En el game? Todo el minuto 11.20 En vivo Prácticamente Y acá parece que Bueno Aníbal Ya mandó Las galeras Adelante Supongo que va a querer Intentar raidear A Jordan No Parece que ya volvió Se mantiene defensivo Porque tiene buena pesca Tiene 5 pesqueros Normalmente uno saca 4 Entonces el hecho De haber sacado 5 pesqueros Probablemente le dé un boost A la economía Para poder rupear A castillos más rápido Entonces no es necesario Intentar raidear Es más efectivo Estar atrás Pero no sé Vamos a ver Lo que hace el francés Va mandando las galeras Ahora por la izquierda Se va poniendo El cuarto muelle Nomás Obviamente los persas Tienen Un start Un cachito Mejor que las irisiones Normales No está sacando Aldeanos Aníbal Sin embargo Jordan ya lo alcanzó En aldeanos Tremendo cuando se olvidan De sacar aldeanos En islas Porque O sea No están haciendo Completamente nada Por ahora Y parece que se olvidó La casa también Por acá El francés Está poniendo la casa Con el aldeano Del muelle Pero Ya está housed En este momento Así que Tremendo la verdad Es más Jordan lo pasó En aldeanos Ya Jordan acá Dando el ejemplo Cuando dicen Viste que hay que poner Los muelles Bien bien En la península Claro Es el típico caso De este Lo que hizo Jordan Totalmente Sí Lo puso bien bien En la esquina Muy rápido Perdió el scout Decís vos Contra el jabalí No había llegado A explorar la costa A ver No me acuerdo Me parece que no estaba Ah sí Explora bien La parte derecha Del mapa Si no El scout O sea No le iba a servir Para mucho Pero es raro Haberlo perdido En islas Viste Un mapa Donde no tenés Scout enemigo No tenés Centro urbano enemigo Simplemente perderlo Contra el jabalí Y eso que el jabalí Estaba relativamente cerca Demuestra lo oxidado Que está Nada más Aunque tiene por ahora Sus ocho pesqueros Ya Jordan Y como está jugando Defensivo Supongo que va a poder Sacarle una Diferencia económica Interesante Al francés Ya está sacando El más uno De ataque También de los barcos Aníbal No lo tiene aún Y ahora hay que ver El que llegue Antes a castillos Probablemente va a poder Sacar una diferencia Verdadera en el game Supongo que hasta Que hasta que lleguen A castillos Otra vez Se olvidó la casa A Jordan Esta vez Lo solucionó rápido Ahí Poner la casa Con la tecla Con la tecla Más 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 y menos No lo sabías Es sensacional Yo apretaba Apretaba combinación De tecla No sé Control Perfecto Ahí también Ahí cliqueó Para el up Pero igual Parece que Mirá Tiene el madrero Aníbal Re lejos No parece ser Un gran jugador De islas La verdad El francés El alemán Parece que tiene La economía Un poco mejor Me pareció raro El game Interior Porque Se retiró Está bien Que había mucha Diferencia de puntos Y no tenía ejército Pero Se retiró Rapidísimo Después de perder Los castillos Y las treps Claro Igual no tenía mucho Para hacer Porque en guerra De mongoles Cuando vos perdés Cuando vos perdés Los castillos Tenés que si vos Sais sacar Guerrilleros y Usar Y Guerrilleros y Usar Pierden contra Mangudai No hay duda Entonces tarde o temprano Iba a terminar perdiendo Pero si Se retiró Relativamente rápido Que se yo Tenía muchos recursos Decirle a River Que se te escucha muy bajo Que te suba el volumen Bueno A vos Si querés subirme el volumen Así dice Acá pide que mandemos Locro Oye Es 9 de julio acá Ah Es 9 de julio Día de la independencia Exactamente Perdoná Que esté por fuera De esas fechas Brasil No Igual nunca me importó Mucho ¿Cómo? No No nada Sí No no Te iba a decir Que acá Hay un flaco Que dice Que se te escucha Saturno el micrófono Pero yo te escucho de 10 Así que debe ser el Que debe tener alguna cuestión Con el audio Ah supongo No sé Puede ser Ahí te subió el volumen Preguntá si se te escucha bien Hablá No sé Ahora se Se escucha bien Ahora Acá la gente del chat La gente del stream Feliz día Argentinos queridos Dice por ahí Diego Albarcán Albarcín No sé Algo así Ambos jugadores ya están Operando castillos Así que supongo Que en cualquier momento Vamos a ver Galeras de guerra Jordan que tiene apenas Tres muelles todavía Pero tiene un número Más grande De unidades militares O apenas O por lo menos Está empatado Así que Aníbal no usa Bien los muelles Por ahora En fin Jordan que ya tiene Una economía muy buena Podría ir a imperial Si quisiera No creo que Va a ser lo que Lo que va a suceder Pero podría Si le gustaría Los perlasas Tienen una enorme Fase imperial En islas Porque tienen Los brotes rápidos Pueden llegar a hacer Muchísimo Dario con brotes rápido Si pasas a imperial rápido Pero parece que eligió La estrategia Más segura Más tranquila Sacar el más 2 De ataque Y obviamente También la galera de guerra Que termina siendo La mejor opción Una universidad Sería importante También Ahí está La universidad De Jordan En este exacto momento Ya tienen La universidad Del francés También La balística Está llegando Para el francés Mientras Jordan Todavía no Me parece que van a Pelear por el medio Ambos Con 28 unidades militares Van a esperar A sacar balística Jordan Supongo Y su pesca Ahora está en peligro Tienen que retirarla De esa posición Que tenía por ahí Alejate del mister El problema ahora Es que El francés Tiene 5 puertos Y Jordan 3 Si Eso va a ser Una diferencia crucial Jordan Tiene que poner Más puertos Urgentemente Ahora ya tienen Ambos balística O al menos Aníbal Jordan En cualquier momento Lo va a tener Puede pelear Acá me parece Jordan Porque tiene el muelle Que obviamente El patrullaje Termina siendo Malo Para el francés Acá parece que van a Terminar peleando Nomás El francés Intenta sacar Una galena Para poder sacarle Los tiros A Jordan Obviamente Tiene balística Allá de Amán Así que no importa Para nada Jordan Lo hace Caquita Totalmente Lo destruye Nomás Aníbal Le mató Casi No sé Yo diría A ver Vamos a ver Tiene Una unidad militar Más Le ha matado Unas 5 o 6 galeras De guerra Más Que su enemigo Y ahora lo sigue Sigue y pega Perfecto Por Jordan No desperdicia Ni una sola Galidad En ese momento Bien por él 500 puntos Arriba Del score Y también tiene Los dos centros urbanos Cosa que el francés Solo tiene uno Clara Clara Ventaja Acá tenemos Para Jordan Que manda Tres galeras A defender la pesca Así que muy Inteligente Porque justamente Tenía tres galeras Llegando Aníbal Por la parte Inferior del mapa Y Jordan Ahora empieza A seguirlo Al francés Y ahora con dos Centros urbanos Estoy seguro Que tarde o temprano Lo va a pasar En economía Sin dudas Ya tiene Los 53 Aldeanos Aníbal Apenas Los 49 En este momento Y por abajo Parece que neutralizó El 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 Raid Que le venía A hacer el francés Con dos galeras Igual tendría que traer Una o dos más Si no quiere Pargar la pesca Por ahí Sacando la primer defensa De los cuartos Aníbal Ahora Karen Que no me acuerdo Como se llama Castellano ¿Vos sabés Como se llama? No 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 Si No me acuerdo Che No No tengo ni idea Como se llama Che ¿Vos sabés Que ahora sería El momento Para hacer burlote? No Yo creo que no Yo creo que Seguir galera De guerra Full Me parece Si Seguir galera Probablemente sea La opción Correcta Voy a bajar el volumen De ley Un cachito A ver Para que no se escuche Demasiado alto Perfecto Si sacas burlotes En este momento Como que te arriesgas Demasiado Jordan ya tiene La delantera En el game Entonces no precisa Arriesgarla Arriesgarla tanto Supongo yo Mirá Iba por arriba A buscarle la pesca Con dos galera Jordan Ah Están prácticamente Iguales En ejército Bueno Hay una pequeña Ventaja para Jordan Y en pesca Inclusive Y bueno Le saca un poquito De ventaja En aldeanos Una Una pelea pareja Por ahora Parece Este Claro Si No no Y que se nota Esto de que Un TC fue El francés Y dos TC Jordan Claro Si podemos notar Ahí la diferencia De diez aldeanos Ya a favor Del alemán Que está poniendo El tercer centro urbano Ya en cualquier momento Ahí está Lo va a poner Lo puso Y ahora Va matando Las galeras Sueltas Que le quedaron Al francés Adelante Mucho cuidado Ahora Porque parece Que va a entrar También el francés A pelear Y tiene el más uno De defensa Aníbal Mientras Jordan No lo tiene Así que acá Me parece que tiene Una pequeña ventaja El francés Hay que esperar Y ver Para ver si no tiene Más galeras Jordan En esta localización Pero tiene Pero tiene el más uno De defensa Podría llegar A ser una diferencia Bastante considerable Nomás Jordan Peleando De manera magnífica Van moviendo La galera De un lado Al otro Pero igual Me parece Que no va a ser Suficiente Igual Parece que viene Peleando bien No sé Yo supongo Que Jordan Va a terminar Bien Entonces la pelea Excelente De Paul El alemán No sé por qué La verdad Me parece que Habrá tenido Alguna galera De más Este Que el francés Porque normalmente Uno cuando ve La defensa Ya desarrollada Para uno Mientras el otro Mientras el otro No la tiene Capaz que termina Haciendo alguna Pequeña diferencia Viste Pero en este caso Parece que no Parece que consiguió Jordan Estabilizar La posición Ahí Establecer la posición Ahí Y estabilizar Lo que tiene Bueno Jordan Me parece que ahora Tiene los puertos Más cerca Más cerca Del lugar Donde están Peleando Y el francés Tiene que dar Toda una vuelta Grande Para Para atraer Los barcos Ahora lo raro Que ninguno De los dos Bueno Ninguno de los dos Está juntando piedra ¿No es cierto? Como para hacer Algún castillo O algo Supongo Supongo ¿Cuál está agarrando piedra? Nada Ninguno todavía No, no Ninguno de los dos Justamente Ni el francés Ni Jordan Ah, claro Si, no creo Que quieran poner Castillo Sobre todo Porque son persas Entonces No necesitan La unidad única Tampoco necesitan El castillo Para upear A Imperial Porque obviamente Poner un monasterio Es mucho más barato Yo supongo Que van a querer upear Imperial Seguir galeones Y jugar bastante normal Lo que podría hacer Jordan En este momento Es quizás Mandar Algún que otro Aldeano A la isla Del rojo Para poder hacer Establos Sería interesante Ver algunos Caballeros Cuando una vez Llegando A Imperial Raiden Va a poder matarlo Muy muy fácil Sobre todo Porque Jordan Tiene Ya los 87 Aldeanos A nivel Apenas 65 Le sacó una diferencia Muy muy considerable El alemán Que ya está Yendo a Imperial En cualquier momento Va a poder terminar El partido Contra Aníbal Que viene muy muy atrás En todos los aspectos En este momento Aunque tenga más galeras Yo creo que Jordan Tiene la delantera Clara En este game Y aparece que el rojo Bueno Lo va siguiendo Jordan Va a intentar matar Alguna Que otra galera Todavía no mató Ninguna Tiene que aprovechar La diferencia De galeras Que tiene en este momento Obviamente Fue un solo TC Puede usar todos Los recursos Para sacar galeras Mientras Jordan Usó bastante Una parte De sus recursos Para poder Upear Imperial Para poder meter Tres centros urbanos Entonces Jordan Tiene la ventaja En economía y todo Pero parece que en galeras Va saliendo adelante Un poco el francés Que va peleando Acá aparece Con el patrullaje Pero le pega A los pesqueros Le pega un poco Al muelle también Capaz que Este sea una pelea Para Jordan En este momento Aunque esté Operando Imperial Y quizás sea La mejor opción Es crear un cacho Para mejorar Galeón Y Química Y el más tres Pero parece que van peleando Nomás uno con el otro Jordan agarrando La primer reliquia Ya en este momento Perfecto por él No se pierde Completamente nada Y va peleando Acá por arriba El alemán Parece que sacó Una pequeña ventaja En galeras Yo ahora sin duda Esperaría A poder sacar El más tres Y Química Antes de pelear Y obviamente Este Intentar pelear Con los galones Y tiene mucha diferencia En marcos de guerra 23 contra 41 En este momento No se si sería Lo propicio Pelear Claro No es buena idea Pelear para Jordan En este momento Tienen que volver Sacar tranquilamente Galeón Sacar el más tres La química Esperar un cachito Quizás incluso Mandarle un barco Transporte A la base enemiga Podría ser una opción Pero una vez que tenga Los galones El rojo Ya va a estar Bastante Bastante mal Tengan en cuenta Que el rojo Todavía ni quiqueó Up a imperial Me sorprendió Incluso que no se haya retirado Cuando Jordan Pasó a imperial Parece que la quiere Pelear un poquito más Está perfecto por él Jordan en cualquier Segundo va a tener Ya el galeón Me parece que Ah Me parece que el persa No tiene el más tres De la herrería Me parece No estoy seguro Pero me parece que no tiene El más tres de la herrería Pero ya tiene el galeón Debería sacar química Ahora Jordan Peleando con galeones Contra galeras de guerra Tanto arriba Como abajo Parece que le va sacando Una diferencia Bastante considerable El galeón Que tiene por lo menos Ahí está 30 puntos de vida Más que la galeón De guerra Así que saca una diferencia Gigante Sacando ahora la química Y Aníbal Tira el good game Nomás Para la victoria de Jordan Segunda victoria consecutiva A un 2K Del alemán Ahora volviendo Tremendo Jordan La verdad Es gigante Un grosso The Age of Empires Rotter ¿Me escuchás? Muy buen game Como para ponerse a tono ¿No es cierto? Sí No la verdad Gigante Y lo bueno Que no siguió jugando Arabia Decime No Que me tenía que ir 20 minutitos Para arreglar el stream De la Nations Comer algo Y todo Por eso no voy a seguir Casteando los games De Jordan Claro Volvemos ahora en 20 minutos Para poder castear los games De España Contra Chile Y más tarde Obviamente vamos a tener Argentina Contra México Así que En fin Decía que me tenía que ir Porque Porque Me va a dar re poco tiempo Para almorzar Y eso Entonces Mejor si me voy rápido Me rateo nomás Un segundito Y en 20 minutos Vamos a estar de nuevo Vos vas a estar Rotter con nosotros ¿No? Para castear Perfecto Nomás Nos vemos en un rato Entonces Excelente Rotter Te espero Y Volvemos en 20 minutitos Para castear La Nations Cup Abrazo Gente